¡Feliz Navidad! 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 Y besarte tu boquita Amorcito de mi vida, dame, dame tu calor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita Amorcito de mi vida, dame, dame tu calor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita Me quiso más feliz al tenerte junto a mi Y no pienso dejarte nunca, nunca mi amor Me quiso más feliz al tenerte junto a mi Y no pienso dejarte nunca, nunca mi amor Por eso mi amor, te adoro yo a ti Contigo yo fui feliz, muy feliz Por eso mi amor, te adoro yo a ti Contigo yo fui feliz, muy feliz Y me mando arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, arriba, arriba Y negrito no te pongas brava, porque yo me voy a la cuñada Tú sabes que el baile me alabata, tú sabes que el baile me alabata Tú sabes que el baile me alabata, tú sabes que el baile me alabata Tú sabes que el baile me alabata, tú sabes que el baile me alabata Quiero tomar y así olvidaré De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedaré Sin esperanzas Sin esperanzas también Se nota que no me querés Se nota que no hay amor Entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que no hay amor Entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Un saludo Para los amigos de los cines De la presencia y de la noche arriba A los amigos de los cines Santa Victoria Sí, sí, sí Sí, hoy vamos, sí Recordamos clásicos ya Me voy, ya me voy pa'l baile Porque la cumbia me llama Cuando volvo los ovanfieron Yo llegando con el alma Pa' que baile en la regla De una zona bien puñera, que solo traiga este ritmo, que es ruido nunca cualquiera Y lo baila el cabeza, lo baila el cabeza así, así, y baila como tú lo quieras Baila como tú lo quieras, baila con toda tu alma, si no te alcanza esta noche, igual seguimos mañana Baila como tú lo quieras, baila con toda tu alma, si no te alcanza esta noche, igual seguimos mañana Con la mano arriba, con la mano arriba, donde está la gente fiestera en esta noche Con la mano bien arriba, el que no hace palma es un aburrido, ¡Ventura! ¿Dónde está la gente fiestera, a ver, y con la manito arriba, y con la manito arriba Soy soltero, soy soltero, el zapucai de los solteros Vaya aventura, tenés CD Esta noche vamos a regalar un CD, te parece, lo vamos a tirar, lo vamos a regalar de nuevo Para la gente que está bailando cerquita del escenario, a ver, con pistola fanática de Aventura esta noche Y todas las palmas arriba, y todas las palmas arriba, más arriba, más arriba, ¿Para dónde, cabezón? Vamos a hacer una cosa, yo quiero saber dónde está la barra más fiestera, con la mano bien arriba, a ver ¿Dónde son los que no se van a alcanzar nunca, nunca, nunca? Y la manito bien arriba, arriba, y la manito bien arriba, arriba A la cuenta de tres es el que nos salta, Chato Y quien nos salta es un amargado y tiene sueño, dice Uno, dos, uno, tres, salta ¡Parte, toma! ¡Que te cumpla, cumbia, cumbia! ¡Vale te digas bueno! ¡Tra mi tierno en vivo! ¡Sus emociones Revu López! ¡Del el campo which hustle! ¡Para todo el país! ¡Para todo el mundo! ¡El motivo! ¡La altura y sus Revu Pistole! Para las aventureras presentes, chato, con mucho cariño Para Lirri, para Cachetes, para los Peepers, las chicas del sol y como siempre Seguimos de cita amigos, seguimos bailando, sigue la cumbia Y esto que dice, que dice, que dice, que suena Para los amigos de la media de julio presentes esta noche del día ¡Es solo de prende la vela, chato! ¡Puede la vela de la cumbia! Negrita, ven, prende la vela Negrita, ven, prende la vela Que va a empezar en la concha en Marbella Que va a empezar en la concha en Quijano Prende la vela, vela tu piampa Prende la vela, vela tu piampa Prende la vela, vela tu piampa ¡Y tú prende la vela, mi amor! ¡Vela tu piampa! ¡El saludo! ¡Pero la luz de la luz, presiste esta noche a Río! ¡Sí! Y vamos a recordar clásico Quiero que toda la gente del Fantástico sonar, cante fuerte, dice ¡Sí! ¡Y eso como sos cuando venís, cuando llegaste, cuando te vas! ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¡Yo fui yo! ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debo yo? Dejarse, ságame Y como canta la fuerte, voy a ver Tomo Para no enamorarme ¡No se escucha! Me enamoro Para no tomar ¡Fuerte sonar! Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar ¡Y dice! Tomo ¡Como! Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Como Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar ¡Y todo el mundo saldado, saldado, saldado! ¡Ey! 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 ¡Simplemente! ¡Ventura! ¡Ventura! ¡Y nosotros ¡Piscara! Caminar sin pesar La hora de regresar Caminamos juntos en esta inmensa ciudad Tú y yo de la mano vamos a bailar Que esta noche solo nuestra vamos a reventar Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Aguente la gente, la salta, capital presente Dame amor, mucho amor Esta noche se hizo para los dos Dame amor, mucho amor Esta noche se hizo para los dos Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Arriba, arriba, arriba Atención, atención, a ver Dónde está la gente fiestera con las manos bien arriba Los que no tienen que pedir permiso a nadie, a ver Con las manos bien arriba, con las manos arriba El grito de todas las mujeres vírgenes Ey, 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 ey Para los amigos de Londres, esta victoria Arriba, arriba Y para todos los luchos, bachambinos ¡Viva! ¡Arriba! Yo tengo mi sombrero, cumbiamelo, yo quiero bastante a mi sombrerito Yo tengo mi sombrero, cumbiamelo, yo quiero bastante a mi sombrerito Amanezco bailando y no me lo quito Amanezco bailando y no me lo quito Cumbiamero, en el la zona norte de mi salda Sombrero caldero, cumbiamero, tengo que ir a la bailanda ¿Dónde están las mujeres solteras? Las manos arriba ¿Dónde están los hinchas de River? ¿Dónde están los hinchas de Boca? ¿Dónde están los fiesteros que no se van a casar nunca? ¡El Zampucay de los solteros! En esta noche de amargura, Ventura, quiero ver por ella, cabezona Por ella, Ventura ¡No tú sabes! En esta noche de amargura, quiero endeagarme De pena, de pena, por una mujer Es que yo quiero olvidarla, pues tomando, tomando Mil noches enteras, no lo olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que suspiré ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y estamos en todo el mundo, las manos arriba, ahora! ¡Que se escucha, dice! No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor ¡Y con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡A la familia, a la sala, el saludo de Dios esta noche arriba! ¡A la familia, la gente, volvimos presente! ¡Arriba ya! ¡Y que se escuche a ver cómo! Te juro que te amo ¡Señor bien! Afuera está lloviendo Por dentro estoy llorando Porque tú te vas ¡Eso, eso! Muy pronto partirás ¡Cómo! Un tren desconocido pronto Tomará ¡Y cómo queda la gente que esté a ver! No queda mucho tiempo ¡Cómo! Te juro que te amo Ahora está llorando No más por qué llorar Para las aventureras ¡Chato! Si es que tú volverás ¡Puera! Y todo aquello nuestro tú recordarás ¡Y con los manos arriba, todo se dice! Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufras de tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufras de tormento me quedas tú Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Yo quiero saber, yo quiero saber dónde está la gente soltera y fietera Como yo con las manos y él arriba, a ver Y con los solteros, las manos arriba, las manos arriba El Zapucay de los solteros ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey con ventura! ¡Fiesta asegurada papá! Como tiene que ser a toda la gente del Fantástico Yorada ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Y ahora mi amor! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Ah La mano arriba, si estoy casado, la mano arriba Soy soltero, soy soltero No quiero saber, Llanar, se han cansado No se escucha nada ¿Dónde están la gente piastiela en el fantástico Llanar? A ver, ¿dónde están las manos arriba? Las manos arriba, las manos arriba Chabora, cumbia ¡Cumbia Ventura! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El saludo para las chicas de la Bustín presentes de noche! ¡Quieres que lo listo! La cumbia que te traigo es un rato sin igual Para que tú la bailes no la dejes de gozar La cumbia que te traigo es un rato sin igual Para que tú la bailes no la dejes de gozar ¡Uno! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Y como dicen Y seguimos, seguimos, seguimos No quiero saber a dónde está la quince soltera esta noche Los que no le pidan permiso a nadie, ¿verdad? Los solteros las manos arriba Los solteros las manos arriba Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Y las chicas solteras dónde están ¿Dónde? Y las chicas solteras dónde están ¿Dónde? El grito de las chicas solteras ¡Hey! 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 Ay amor, no te imaginas ¿Cuántas noches soñé contigo Aferrado a mi amor ¡Qué cosa! Desperté llorando como un niño Es tan cruel La impotencia El saber Y aún no te das cuenta Que de aquí estoy Enamorado Y que tú Y que tú Y que tú Eres mi hermosa Y tú Y tú Voté te la Quintencionar Fuerte dice Hoy buscaré el amor La forma que un día Quieras estar Aquí conmigo Para beber La miel del amor Y así Sentirme Y me digo Y que se escucha fuerte Esta noche dice Hoy buscaré el amor La forma que un día Quieras estar Aquí conmigo Para beber La miel del amor Y así Sentirme Y me digo Con la mano bien arriba La mano es arriba ¿Dónde está la gente Que estira Con la mano bien arriba ¡Se han cansado! ¿Dónde está la gente Que se va a tomar todo Hasta las 10 de la mañana Como yo a ver Y con la mano Y con arriba Y con la manito arriba Si sos soltero La mano arriba Si sos cansado La mano arriba ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! Yo quiero saber ¿Dónde está la mujer Es soltera En esta noche Chato? Para mi amigo El sonido Que evita más Al micrófono Por favor ¿Dónde están las manos Arriba esta noche A ver El saludo Para los amigos De la Francisco Villa Primavera Presiden de la noche Y con la noche Cabeza Y todas las manos Arriba Y todas las manos Arriba Soy soltero Que hago lo que quiero Soy soltero ¿Dónde está la gente Piedela con la mano Bien arriba 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 Yo quiero saber ¿Dónde está la gente Que no se va a casar Nunca? Y toma la manito arriba Y toma la manito arriba A la cuinta De tres chatos El que no salta El que no salta Es un amargado Y tiene sueño Cabeza y dice Uno Dos Un Dos Tres Salta Dos Tres 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 Y escucha Oye que sabor Que no de nuevo Esta noche Que no de nuevo Aléjate de mí Porque no te comprendo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A esos ojitos tiernos Y en verdad No los merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Mi hermanito se ríe esta noche Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Solo dejo cicatrices Con las manos arriba 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 Y ahora de amor